¡Bríncate, échate un pinche brinco! ¡Ay, a mí, chingas! ¡Míralo más! ¡Suéltalas! ¡Échalas, varillas! ¡Oh, ya la troquilla! ¡Míralo más! ¡Ya la tocó! ¡Ya viene más fuerte el agua! ¡Vente! ¡No, ya se la está llevando! ¡Agárrate, agárrate! ¡Ya se la llevó! ¡Agárrate de la soja, Serapio! ¡Chingas tu madre!